Bueno, vamos a entrevistar a Laura Echarren, ella es socióloga, especialista en narcotráfico y en organizaciones criminales como estas. Laura, gracias por atendernos. La primera pregunta es, ¿qué son las maras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Mira, son organizaciones criminales que tienen su emergencia en Los Ángeles, fundamentalmente lo que es la Mara Salvatrucha, cuando se producen las guerras civiles en Centroamérica. Hay una fuerte migración hacia los Estados Unidos y en la frontera con México se genera una agrupación de distintas nacionalidades provenientes de Centroamérica donde adquieren un bagaje delictivo importante y cuando son deportadas ya a sus países de origen ya llegan con todo ese bagaje incluido que tiene la estructura que le dan los carteles de la droga, las bandas de narcotraficantes, ex ejércitos de élite que se inclinaron luego a la actividad delictiva como el cartel de los Zetas y se inician como pandillas, es decir, como un grupo de pertenencia que adquiere dentro de la organización un poder colectivo que individualmente no tienen y cuando reciben todo este apoyo logístico que les brinda no solamente armas sino también una estructura económica muy fuerte mutan a Maras haciéndole el honor a la palabra. Recordemos que la palabra Mara viene de la hormiga marabunta que es la hormiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. El Triángulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador es el punto más neurálgico, más álgido junto con México que tienen estas organizaciones criminales que han ido bajando y han ido plantando células en distintos países del mundo. Tenemos en Canadá, en el Líbano, en Australia y hay una penetración en Perú y también en Argentina desde el año 2006 ya con algunos pequeños antecedentes en el año 2000 pero en ese momento ya no podíamos hablar de Maras específicamente pero sí la investigación arroja que en el 2006 se conforma lo que es la primera célula de la Mara Salvatrucha en Argentina en el partido de la Matanza. O sea que ya desde el 2006 hay algunos indicios, Laura, de que estas pandillas criminales están en la Argentina. En el año 2006 se produjo un asesinato con características de estas pandillas por un sujeto apodado El Lágrima, un salvadoreño. Bueno, la lágrima es importante destacar que dentro del universo de las Maras significa la cantidad de cadáveres que cada marero tiene en su haber. Esto se hace, se lleva adelante en Rafael Castillo, tiene una base local muy importante, una Mara siempre está formada generalmente por un salvadoreño, esa es como la tendencia, digamos, globalizada dentro de lo que es esta organización criminal y tiene un reclutamiento de algunos de los exonerados de la bonaerense, una liberación territorial de parte de la bonaerense inclinada a la actividad delictiva y bueno, todo el bagaje que le da la Mara propiamente dicha. Y luego este marero, según las fuentes de información, había migrado hacia Perú. Ahora, claro, o sea que era, tocaron y se fueron, digamos, y lo de ayer... Bueno, no, tocaron, formaron la Mara, se fueron y después no tenemos que olvidar que también hay un marero detenido en el penal de Ceiza con supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa, un marero de la 18, que es la Mara Antagónica, la MS-13, que es la Mara Salvatrucha. ¿Y lo de ayer qué fue hasta lo que pudiste escuchar? Bueno, lo de ayer fue, digamos, a ver, ayer lo que sucede es que es el epílogo de la negación y el comienzo del reconocimiento de algo que viene desde hace más de 10 años en la Argentina, en la provincia, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que encabeza el PBI narco delictivo a nivel nacional. Según lo que he podido leer, bueno, es un, digamos, es una banda de narcotraficantes vinculada a un importante cartel de Perú que estaría también integrado en este pacto que hay entre algunas maras con diferentes carteles y habría algunos integrantes de la Mara Salvatrucha, de hecho aparentemente uno se confesó como, no sé si se confesó o dijo realmente que era el jefe de la Mara Salvatrucha en ese lugar, y también lo que llama mucho la atención esta cantidad de peruanos, esta cercanía con la 1.11.14, la cantidad de cocaína que tenían, sobre todo lo que tiene que ver con alitas de mosca, nosotros tenemos que recordar que en Buenos Aires el bastión que tiene la línea narco peruana, se encuentra en la Villa 1.11.14, y donde hay nexos claros entre lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en todo el manejo de la cocaína de alta pureza. O sea que lo que estamos viendo es simplemente el reconocimiento oficial de un problema que se negaba hace 10 años, es muy impactante esto que contás, Laura. Ahora, si están los maras, ¿quiere decir que hay una organización narco muy sofisticada en la Argentina o no necesariamente están vinculados al narcotráfico? No, a ver, todo el secuestro que se hizo, además de armas, dinero y demás, tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Nosotros tenemos que entender que con la consagración del narcotráfico se consolidan los distintos brazos armados del crimen organizado. Uno de los brazos armados del crimen organizado son las maras. Acá en Argentina nosotros tenemos células internacionales de carteles mexicanos, de carteles paraguayos, peruanos, algunas células colombianas que operan, y las maras también, obviamente que no, digamos, con la fuerza que hay algunas células, pero no es algo para subestimar ni para minimizar, porque tienen una estructura de poder muy fuerte y para poder penetrar en determinados países tienen una fusión muy interesante para estudiar con los carteles de la droga, que son los que le dan un poderío muy importante y esto se puede ver en lo ocurrido ayer, que es una investigación que en realidad cobra, digamos, mayor relevancia en febrero, pero ya venía desde antes. Acá hay que ver todo el trasfondo que tiene la bonaerense con respecto a eso y algunos miembros de la gestión anterior que se habrían ido pero que siguen operando y que según las fuentes de investigación también habrían destrabado algo que estaba bastante tapado estratégicamente. Laura, ¿qué es lo que hace a estas organizaciones tan temibles, tan peligrosas? Bueno, fundamentalmente que tienen un adoctrinamiento paramilitar que se lo proporcionan, por lo menos en lo que es Centroamérica y México, exintegrantes de ejércitos de élite. La Mara Salvatrucha tiene un vínculo muy estrecho a nivel mundial con el cartel de los Zetas, que es un cartel desprendido de lo que fue el ejército de élite más importante que tuvo México en su momento y que encontró por fuera de la minicia mayor remuneración y una actividad mucho más rentable, bueno, convirtiéndose en lo que fue uno de los carteles más importantes de la droga que hoy resta, digamos, relevancia en México frente al auge del cartel de Jalisco Nueva Generación y es un cartel que tiene células en Argentina junto al cartel de Sinaloa. Qué impresionante, sí. Laura, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos gustaría invitarte un día, así que te mando un beso y seguimos con mucha atención todo tu trabajo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo.